hola youtube bienvenidos a otro vídeo más de risk global domination seguimos haciendo práctica para el round 3 del campeonato todos con retrasos 2023 temporada 2 más de feras para ver el weight se pudo meter o como estuvo el arroz ok vamos a recordar los settings rápidamente estamos hablando con amigos 70 por ciento dominación en áfrica avanzado posicionamiento automático 60 segundos y experto el bot no hay ninguno bueno tarjeta fijo con ataque equilibrado con alianzas sin niebla con ventiscas sin portales primero que estamos a la ventisca la ventisca está corta un poco el mapa aquí por lo demás no hay mucho cambio excepto que ésta reduce la cantidad de territorio de aquí abajo a 2 y corta el mapa en una posición y lastimosamente no estoy allá abajo no tengo nada allá abajo este comienzo está complicado el que logre mirar aquí abajo está muy bien parado quien lo va a hacer que hago yo en mi turno pensamos en mi turno está vamos a ver los demás no son de lograr un bono yo tengo esas siete y clavadas yo creo que esas siete quiero alejar esas siete tropas que tengo las quiero alejar más bien de negro porque si negro toma el bono de abajo estamos jodidos y él va para arriba que hago yo no sé qué no sé qué va a ser amor no sé qué va a ser morado no estoy completamente feliz de acá de un 2 pero bueno no perdimos todavía no estoy muy seguro qué voy a hacer pero veamos a los jugadores primera posición tenemos a pearly bonn un maestro con 400 de las jugadas segunda presentaremos a lurking wrecker debutante y solamente lo sé porque es la bandera de pit es un intermedio con 3500 horas jugadas dios en tercera posición tenemos a fer de panamá no vato con tres horas jugadas madre fer pero esa no es la misma cuenta que usted jugó la vez pasada o sí cuarta posición tenemos a steve otro gran maestro con 480 horas jugadas quinta posición estamos nosotros y en la última posición de blanco tenemos a corif creo que decía y las vírgenes pero seguro gran maestro con 1500 horas jugadas este es un juego que va a estar complicado no sé cuál es el plan de blanco todavía necesitamos fijarnos que va a ser morado en su turno para ver cuál fue el plan de haber movido estos 5 aquí arriba porque la verdad es que no estoy seguro vamos a ver no me atrase muchachos vamos ok fer agarra carta y pasa ahora sí quedamos el morado cuál es el plan de morado con esas tropas a romper romper está pensando está pensando Y ahora donde agarramos mi carta Creo que voy para el ribeño Ah bueno todavía tengo el 7 aquí escondido No sé si quedarme ahí voy a echarme para abajo Creo que voy a ir a mi esquina No es una gran esquina pero es una esquina Todavía no sé que voy a hacer con bono yo Blanco lo que hace es agarrar ese bono Uno más Y muevo el 4 para adentro No tengo un bono fácil de agarrar yo Ese es un problema Ya salió el bono de morado Agarró otro bono Y el 7 al 4 Y negro empezó a complicarse Solo quita un cambio grande o algo Y lo quiebre a él Porque si no va a ser demasiado grande negro También hay que ponerle cuidado a morado Que solo tiene 13 tropas Hay que ver si lo van a agarrar ese bono de un ferro Además que tiene que sacar ese 5 de ahí Es que para la Europa es demasiado material todavía Si no, mi spawn no me está ayudando este caso No veo Y apunta para arriba Y apunta para arriba ¿Qué va a hacer? Sacarme ese bono Si alguien más se agarre con negro Yo aquí no Yo aquí soy el que no tiene nada Yo aquí soy el que no tiene nada A ver, yo ahorita me quito de ahí, man Por si quiere el bono usted Mi plan es caminar aquí Mi plan es caminar aquí a Sudán Nada más que no quiere hacer dos ataques Ok, vamos al primer cambio Cambio grande Yo no tengo cambio en 3 Yo pensé que iba a matar a morado Yo pensé que iba a matar a morado Pero ahora negro no tiene nada que hacer más que esperar un tiempo Y se va a volver bastante grande Porque ahorita tiene que Un más 6 Cuántas tropas Más territorios Tal vez 9 No un más 6 Nada más Por ahora Un más Un más Un más Un más ¿Qué? Morado no cambia en 3 Y si, el plan de él es empezar a empujar por Europa Pero el rojo lo tiene alineado Ok Una jugada pasiva Hmm Vamos a ver Tengo cambio grande En un territorio Aquí este Que no creo que lo mantenga Estamos empezando a ver Apetitoso Los que menos tenemos Holy clap Eso no la vi Uuuuuh 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 Uuuups Uuuups Pero no está posicionado Me parece Nada más Tendría que pasar por un 7 Ok Agarra su bono Tal vez Sigue faltando el morado Ok Ahora si tenemos el bono Sigue faltando el bono ¿Y qué hacemos? Ok Yo rápidamente me estoy convirtiendo en el que no tiene 1,2,3,4,5,6,7 y un split Debo hacer el cambio Y ver si yo me puedo colocar abajo Y ver si yo me puedo colocar abajo Esperamos que ahora me quedo con Un montón de cartas Y falle el Fortificado Al menos el rojo no tiene cambio Si me hubiera movido más rápido Puedo agarrar el bono de abajo Y pararme aquí Sin embargo probablemente blanco Mira Roto de todas formas Mi plan es Retomar el plan de negro Vamos a ver como nos va Le puso su 24 ahí Apuntándome a mí Ok Ok Fer Logro mantener su bono Bien ¿Cuál es el plan ahora? Este plan es el 70 pero es probable que ya esté por ahí Esperemos cambio grande Ok ¿Cuál es el plan demorado ahora? Tiene sus 16 Las 16 extra para 100 bloqueadas Blanco tiene cambio Me preocupa Me preocupa qué es lo que va a hacer Me preocupa qué es lo que va a hacer Ah Ah Tiene sus 16 Ah 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 ¡Gracias! Como dije, mi plan es volver a retomar lo de negro Pero me preocupa Blanco Tiene 7 y un cambio Y es un cambio grande Puse unas cuantas tropas arriba Para que no tenga la opción de matarme Si eso es lo que estaba pensando No creo que yo logre mantener mi posición No creo que yo logre mantener mi posición El mío Quiere que quite el 7 Yo quito el 7 Yo voy a quitar el 7 Cambio pequeño para Fer Ya me debí alinear mis tropas para matar al rojo Es que son muchas tropas todavía Ok, ya no puedo mover mi 7 ¡Gracias! 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 que ninguno haga la pena matarlo por ahora agarramos carta perdimos una tropa y vamos a amonizar el 3 para afuera me preocupa ese 42 32 podría rotarse esa vuelta será que tenemos cambio tenemos cambio el 32 es blanco tiene cambio grande que rascambio grande que hechoso que no está apuntando miami ok mi 32 tiene paso por aquí bueno ahora tiene paso por arriba también pero damos la vuelta por detrás el problema es este 17 y ahora este 9 que me bloquea en ese paso depende que haga morado y también está el 9 de fer que ahora son 7 y el 9 de aquí arriba también me lo queda el paso rojo todavía no está abierto a mí ya todos son muchas tropas más 4 yo tengo un más 6 rojo no me va a dejar tener el más 6 claramente no lo 3 pero tiene un más 6 o sea pero salgan de igual que yo entonces Fer y yo tengo la mejor posición así como estamos vamos a ver que pasa yo de repente no quiero ir al 58 hacia mi lado yo no tengo cambio hemos dicho tranquilo eso no es un cambio creo es un pésimo cambio pero seguimos tomando mi carta arriba para no abrir blanco hacia mi lado porque es el stack más grande y las tropas más grandes también ok como progresamos esto mi 11 ya no está en el camino del 27 si el 27 quiere hacer loco si va por encima del 9 nada más bueno 9 el otro 9 puede ser así nos encontraremos en vez vamos a ver mi ¿Qué haces Fer? ¿Qué haces Fer? Fer tiene que movilizar este 11 que tiene aquí En Mali No puede estar bloqueado, en cualquier momento esto revienta Tienen que estar activas las tropas ¿Va para atrás? Deme carta, porque si no le rompo el bono Ok Necesito un caballito Necesitamos un caballito No vi que fue, que fue, un caballito, bien, ok, genial Por ahora seguimos manteniendo el status quo, mientras esto se mantenga Nos beneficia Fer y a mi, que son los que estamos generando más La diferencia no es mucha, así que También la suerte con las cartas va a hacer la diferencia El 50 ya está casi que a punto de poder Más ahora que Corrió el 27 Ok Ok Algo va a ser Algo va a ser blanco La pregunta si lo hago yo primero No sé si me dan las tropas Esto se conecta aquí Esto se conecta aquí Esta es la pregunta del millón Creo que no se conectan, vos sabes Entonces me acaban de bloquear la línea que sí tenía Ok, Fer le da cartas a blanco No sé si se conecta, no sé si se conecta o no Nada loco muchacho Ok 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 Me voy a nadar Sí Apenas Por la mínima Holy crap Por la mínima Un 3 a 1 Y casi la perdemos por el mal Slider arriba contra el 14 Porque mandé 6 tropas contra el 14 Mal Ufa Apenas Tuvimos que aprovechar la oportunidad Cuando el madre movió el 31 Pues yo pensé que se podía pasar por detrás por Persia Pero me parece que no se conectan En el momento que el madre movió el 31 Me dejó el 14 arriba Dije ok Esa fue la puerta que ocupaba Por suerte Este slider no la cagué completamente Casi la hago Porque así la doy otra vez Darle Pero bueno Se logró Eso lo ocupamos en el round 3 El miércoles Bueno YouTube Gracias por vernos Ya saben Cualquier comentario sobre mi juego Abajo Y nos vemos Chao Pura Vida Chao Chao